Un corte en la ceja derecha impidió que el boxeador costarricense Eduardo Villos Sánchez pudiera disputar este viernes la final de la Copa del Pacífico en Ecuador. Fue esta mañana cuando en la revisión médica el galeno oficial del torneo recomendó que el tico no subiera al ring en ese estado. Sánchez, quien de paso pensó toda la noche en la final donde se estrenaba en la categoría de los 69 kilogramos de peso, manifestó que el médico le dijo que era muy peligroso disputar una pelea con un corte de 4 centímetros ante el puertorriqueño Brian Polanco. El médico me dice que no, que prefiere que no pelee para cuidar mi integridad física. ¿Cuál es la final lo más importante? Para llegar a esta final hice dos peleas contra Ecuador, La Casa y contra un panameño muy fuerte. Pero bueno, las sesiones son muy buenas, esto nos da buen parámetro para llegar en óptimas condiciones a Costa Rica y seguir preparándonos, cuidarnos para pensar en grande, pensar en Tokio 2020 que el clasificatorio olímpico va a ser en marzo. Así que esperen buenas cosas desde el boxeo Costa Rica, el grupo está muy fuerte, todos nos dimos duro acá y bueno, a seguir. Muchas gracias. Para llegar a la final de la Copa del Pacífico, Sánchez derrotó al ecuatoriano José Rodríguez y luego al panameño Edward Bedford, este último responsable del corte de su ceja derecha. Continuamos con este repaso de nuestros pugilistas nacionales. Luego de cinco meses de estar fuera del ring, la boxeadora costarricense Juliana Rodríguez se volvió a poner los guantes. Una hernia en la zona lumbar dejó por fuera a la costarricense Juliana Rodríguez, cuando precisamente volvió a los trabajos de contacto con la supervisión del entrenador Ernesto Aroche durante esta semana. El pasado mes de junio, antes de la eliminatoria de la disciplina de boxeo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Rodríguez sintió un dolor en la altura de la espalda baja, lo cual la incapacitó producto de una lumbalgia. Hoy es un día muy importante para mí porque la lesión que tenía desde hace cinco meses está casi que superada, ¿verdad? Tenía una lesión en la zona lumbar, unas hernias y otras, entre otras cosas. Esto se dio casi que antes del clasificatorio a Lima, ¿verdad? Pero la verdad estoy súper feliz porque hoy ya pude trabajar como normalmente estaba acostumbrada a hacerlo. Nada más estamos esperando el visto bueno del doctor y gracias a todo el equipo multidisciplinario del Comité Olímpico que me ha ayudado a recuperarme. Al día de hoy el avance del atleta es muy positivo, donde esta semana inició gestos deportivos de manera progresiva, lo que la hace pensar que pronto será una realidad. volver a observar a la actual bicampeona centroamericana y medallista de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2019 dentro del ring.